Bueno, yo creo que han sido semanas muy productivas para nosotros para encontrarnos como grupo, como equipo eso yo creo que ha sido factor fundamental para el entrenador ya que eso ha sido fue la consigna desde que él llegó es unirnos más, que el grupo esté compenetrado y bueno, ya dentro de lo que es en el campo yo creo que los trabajos de preparación han sido de una manera importante para cada uno de nosotros, en lo personal me siento bien, tanto físicamente y en todos los aspectos y nada, como te digo, siempre es bueno trabajar duro, el esforzarse para las cosas que se vienen Pedro, ¿cómo le va? Buen día luego de esta para por la Copa América y todos los entrenamientos que tuvieron en Colombia y también los partidos amistosos el calendario dicen que enfrentan a un rival directo por el tema de que hoy no están dentro de los ocho ¿cómo lo toma usted también como capitán y toda la convivencia que ha tenido el grupo para esta recta final? Bueno, nosotros nos vamos a preparar y nos hemos estado preparando todos estos días, esta semana para ganar todo lo que tengamos enfrente esa ha sido nuestra misión nuestra convicción yo creo que no podemos vivir del recuerdo sea en bien o en mal yo creo que ya lo que pasó en el semestre pasado yo creo que eso hay que dejarlo atrás y pensar en que esta esta segunda etapa para nosotros va a ser de la mejor manera va a ser importantísimo que cada uno de nosotros tomemos conciencia y a sabiendas de que si bien es cierto no estamos dentro de los ocho por decirlo así pero tenemos esa convicción de que hemos trabajado bien durante esta semana nos ha servido muchísimo esta para yo creo que cada uno de nosotros lo hemos aprovechado al máximo también el entrenador ha tenido el tiempo necesario también como para él ver en cada una de sus filas el mejor once los que mejor estén o los jugadores que sean idóneos para enfrentar y empezar con pie derecho el inicio del torneo Pedro, buenos días recientemente se sumó Aníbal y Isamón que ha podido conversar con el jugador y todavía está a la espera de un nuevo 9 acá para el Club Sport MLX que sabe más del tema bueno yo creo que cada uno de los jugadores que vienen acá se encuentra con un grupo que quiere conseguir cosas importantes esa ha sido la mentalidad yo creo que en los pocos días que hemos estado compartiendo acá yo creo que Aníbal se lo ve que de a poquito se está metiendo en el grupo y que obviamente ha visto que este grupo se está entrenando como ganador yo digo no puedo prometer nada con la boca sino más bien en los entrenamientos en el trabajo y pues obviamente eso va a hablar por sí solo entonces creo que los jugadores que vengan acá tendrán que hacer lo mismo que cada uno de nosotros hemos estado haciendo durante todos estos días Pedro, buen día el hecho de que haya aparecido formando pareja de volantes centrales con Dixon Arroyo también con Wilmer Godoy en estos partidos a Mistoso le deja un mensaje claro de que pudiera nuevamente volver por su fuero volver por titularidad a este inicio del campeonato bueno como te digo yo cada uno de nosotros trabajamos para eso creo que cada uno de los compañeros esa ha sido la mentalidad durante todas estas semanas el prepararnos durísimo y que el entrenador tenga la última palabra si bien es cierto he tenido la oportunidad pero eso no me garantiza de que vaya a volver al plano titular lo que sí te puedo decir es que me siento bien físicamente me siento bien anímicamente y eso es lo que desde mi etnia desde lo personal me siento con esa satisfacción de que en cualquier momento se me puede brindar la oportunidad como a cualquiera de mis compañeros y que tengo que estar preparado para hacer las cosas bien Pedro, buenos días por acá una pregunta ya está totalmente consolidado el estilo de juego digo la idea de que tiene el profesor Rescalvo para el equipo digo esto consolidado en el tema porque más adelante se han de sumar dos o tres compañeros más hablo de refuerzos para que ellos se adapten rápido al estilo de juego sobre todo para poder acortar diferencias en esta liga pro bueno yo creo que te vas a consolidar como equipo a medida de que van pasando los días las semanas pero donde en sí nosotros tenemos que hacernos fuertes en la unión de grupos somos 26 jugadores 28 jugadores y a cualquier jugador le puede tocar eso es lo que ha dicho el entrenador acá no hay suplentes no hay titulares él lo ha dejado bien claro cualquiera puede tener la posibilidad novedades eso es lo que manifestaba el profe cualquiera puede jugar y nosotros obviamente con esa convicción de que tenemos tres torneos por delante donde vamos a necesitar de todos todos acá somos importantes y eso yo creo que hay que trabajar del resto pues obviamente a raíz de que van pasando los días la semana nos vamos compenetrando más cuerpo técnico jugadores que eso va a ser la clave fundamental para tener un solo objetivo que es ganar todo en estos tres torneos que restan Pedro